La delegación vallelata que este miércoles peleará por la sede de los Juegos Bolivarianos 2021 ya está en Lima, Perú, alistando todo lo que será la presentación formal para intentar lograr por primera vez para la ciudad la sede de estos Juegos que reúnen a 7 países bolivarianos y 4 invitados para un total de 11 naciones participantes. Aquí estoy con el Dr. Elmer, esto que ves atrás es la tarima donde va a cantar Wilfrán Castillo aquí estamos con las alusivas a Colombia organizando las mesas, vamos a hacer una recepción para atender a los comités y conquistar los votos. El RPT Noticias logró hablar con el representante Alfredo Cuello Baute, quien hace parte de la delegación vallelata quien confirmó que ya toda la comitiva está en Perú. Ubaldo, este es Casa Colombia, esta es la sede del Comité Olímpico Colombiano que está aquí aquí tendremos la recepción con Wilfrán Castillo que ya está en Lima, ya llegó el alcalde Valledupar. Colombia busca quedarse por segunda vez consecutiva con la sede de los Juegos Bolivarianos. En 2017 fueron realizados en Santa Marta. La otra ciudad que aspira a ser sede de los Bolivarianos 2021 es La Paz Bolivia. Valledupar tiene grandes posibilidades de quedarse con la designación. Estamos muy bien, mañana a esta hora a las 6 de la tarde de mañana miércoles ya tendremos la decisión final sobre estos Juegos Bolivarianos. La delegación vallelata está conformada por el congresista A.P. Cuello, el director de Indupal, Elmer Jiménez, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Ulla, la secretaria de Deportes del Cesar, Jenny Alcocer, y el jefe de prensa de la alcaldía de Valledupar, Jimmy Núñez.